¡Hey Wanderer! ¿Qué tal te va? Esto es Sakeri Talks y yo soy Sake Mine. Te doy la bienvenida a esta pequeña serie de podcast en donde hablaremos mayormente sobre creatividad. Esta es la primera vez que me grabo hablando en español de esta manera, así que quizás suene un poco raro. Pero, bueno, lo estoy intentando. Si tienes algún consejo, no dudes en comentarlo. Espero que lo disfrutes y te animes a contarme qué te ha parecido este nuevo formato. Wanderer, en este mundo hay personas peculiares. A las personas con una afición muy marcada por algo en específico, tanto que a veces son casi expertos en el tema, a veces se les llama frikis. Y es así porque son considerados raros, a veces extravagantes. Pero en realidad están en todos lados, no pueden verse muy normales. A mí me encanta encontrarme con gente friki. Creo que todos mis amigos lo son, por lo menos en algún aspecto. Pero en el caso de mis amigos es algo que ya es de esperarse. Porque por algo son mis amigos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que es una verdadera joya cuando te los encuentras donde no te lo esperas. Como cuando mi doctor se puso a platicar conmigo y me enteré de que su hija se llama Zelda, porque le encanta el videojuego. Ahora cada vez que tengo una consulta platicamos un poco de eso. Según mi experiencia, esas personas suelen tener cualidades peculiares. Pueden ser muy inteligentes, curiosas, sensibles y más de las veces bastante creativas. El tema de su interés puede llegar a ser inesperado también. Tal es el caso del chef que conocimos en el Balcán. Era el cumpleaños de mi amiga y fuimos a visitar este elegante restaurante que se encuentra en una de las nuevas plazas de Hermosillo. Era el tipo de elegante que tiene copas en cada mesa, servilletas de tela con un exquisito diseño de interiores. La puerta era muy transparente y casi chocó con ella al entrar. Una vez adentro, todos juntos leímos la carta y la leímos varias veces. Tuvimos que buscar en Google qué podían ser esos extravagantes platillos, porque no los conocíamos. Algunos los encontramos o algo parecido y otros no. Nos estábamos tardando un poco en decidir. Y de pronto se nos acercó un hombre con el uniforme del lugar dispuesto a ayudarnos con la decisión. Ese era el chef del Balcán. Y él nos ilustró sobre cada uno de los platillos. Y lo hizo con una pasión que realmente invitaba a querer probarlo todo. Se le veía muy emocionado y hablaba de los sabores. Y cómo son percibidos de distinta manera en México que en Turquía. Cómo hay especias que aquí no existen, pero hay así. Y cómo tuvo que adecuar el menú para que los comensales mexicanos pudieran apreciar la gastronomía turca sin que tuvieran un gran shock cultural. Todo esto nos resultaba muy fascinante. Pero el momento justo en el que yo pensé, ¿qué genial que este hombre sea un friki de la comida? Fue cuando nos contó sobre el platillo de pulpo. Mientras todo lo demás en el menú estaba más o menos basado en comidas típicas del Oriente Medio y la península balcánica, este platillo fue producto de un sueño que tuvo. En su sueño, solo imagínalo. Él había visto un pulpo, con su manera tan singular de moverse por el agua, pero moviéndose por el espacio, en un mar de estrellas. Al despertar, el chef combinó colores y sabores, y lo convirtió en una comida deliciosa y asombrosa de ver. Imagina la creatividad que requiere traducir algo tan peculiar como un pulpo espacial en algo que se puede ver, oler y hasta comer. Definitivamente quedé sorprendido. Y una vez más comprobé que la creatividad la puedes encontrar en cualquier parte. Si bien comienzo hablando de personas muy apasionadas en distintos campos, no necesitas ser friki de algo en particular para ser creativo. Todos los seres humanos somos curiosos por naturaleza, y por lo tanto tenemos la capacidad de usar la creatividad. La creatividad es la manera en la que se unen los puntos entre conocimientos para dar con soluciones fuera de lo común. Por eso requiere de dos procesos, imaginar y producir. La creatividad del chef del Balcán no consiste en haber imaginado un pulpo espacial, sino haber conectado ese sueño con sus conocimientos de gastronomía para crear ese interesante platillo. Imaginar y luego producir. Es algo que a veces hacemos en el día a día, y sin embargo no nos damos cuenta. Si bien es cierto que hay personas que tienen esta habilidad más desarrollada que otras, y saben bien cómo aplicarla. Como cualquier habilidad, se puede seguir mejorando en ella para conseguir resultados cada vez mejores. Ya ves, no importa a qué te dediques, el encontrar soluciones creativas a los problemas te ayuda a desempeñarte de manera efectiva, así seas artista, ingeniero o chef. En fin, por ahora lo dejaremos hasta aquí. Ya seguiremos hablando de creatividad más adelante. Si te gustó, comenta, comparte, no cuesta nada, y me haces un poquito más feliz. Esto fue Sackery Talks en su primera entrega oficial. Muchas gracias por escuchar. Choose Wanderer.